No merezco tanto amor, lo que tú has hecho por mí Morir en aquella cruz, para que sea feliz No soy digno mi señor, de que tú estés en mí Me ofreciste el perdón Sin merecerlo, entregaste todo por mí Sin merecer nada de este mundo, te tengo a ti Sin merecerlo, entregaste todo por mí Sin merecer nada de este mundo, te tengo a ti Tú diste tanto por rescatarme, aunque no merecía Decidiste salvarme, pagaste el precio que me correspondía Llenaste por completo mi alma vacía Y ahora no puedo vivir sin ti Te pertenece todo de mí Hasta el final yo estaré aquí, solo por ti Buscando tu rostro y tu presencia, que alimenta todo mi ser Por siempre voy a creer Sin merecerlo, entregaste todo por mí Sin merecer nada de este mundo, te tengo a ti Sin merecerlo, entregaste todo por mí Sin merecer nada de este mundo, te tengo a ti Y si tengo tu amor, no se conoce el fracaso Si estoy caído, tú me cargas en tus brazos Quiero conocerte más, sin ti me siento incapaz Quiero sentir esa paz que solamente tú das Soy tu hijo y tú mi padre Las puertas del cielo abres Solo tú tienes la llave de mi corazón El amor que me diste incondicional Llegaste a mi vida y nunca te voy a dejar Quiero vivir contigo en intimidad No merezco tanto amor Lo que tú has hecho por mí Moriré en aquella cruz Para que sea feliz No soy digno mi señor De que estuces en mí Me ofreciste el perdón Sin merecerlo Entregaste todo por mí Sin merecer nada de este mundo, te tengo a ti Sin merecerlo Entregaste todo por mí Sin merecer nada de este mundo, te tengo a ti A pieza Under New El arquitecto musical Sin merecer nada de este mundo, te tengo a ti Intimo Por su superviviente de este mundo, te tengo a ti Otra cruzé en el tema de este mundo, te tengo a ti Tal vez no me lo haré la pena de este mundo, te tengo a ti